Cuando baila la ismeña, es corrismo y alegría Con compases dibujados, de aires de la tierra mía Labios rojos y sonrientes, luces para el que te mira Mujer del ritmo caliente, de mar y luna que inspira Nunca se ve con engaño, es fortaleza prohibida Mas si la amas ya de veras, hasta por ti da la vida Al contemplarse mismo, se hace meca un paraíso Manantiales, cerros, valles, Dios para esta mujer hizo Símbolo de soberanía, que no permite fronteras Es amistosa con todos, es la mujer de mi tierra Y en Santana, California, Rocío Ordaz Martínez Como goza Y esto es tuyo, René Rueda Ruiz Gózalo Al contemplarse mismo, se hace meca un paraíso Manantiales, cerros, valles, Dios para esta mujer hizo Símbolo de soberanía, que no permite fronteras Es amistosa con todos, es la mujer de mi tierra Todos los mí, y la cumbia Salud Salud Gracias por ver el video